Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Héctor Cárdenas ante la selección de Paraguay por la segunda fecha del sudamericano sub-20 del 2023, con Marquines en el arco, Ocampo, Mantilla, Álvarez y Salazar serán los cuatro de fondo, en el medio campo arrancaría Cortés, Puerta, Castillo y Torres, y en el ataque estaría Monsalve y Cabezas, por su lado el equipo del técnico Albo Ovadilla comenzaría con González en el arco, Cantero, Servín, Flores y Núñez conformarían la línea defensiva, en el medio campo estaría Alfonso, González y Gauto, y en el ataque tendríamos a Segovia, Cuil y González, este partido se desarrollará en el estadio El Campín el 3 de febrero a partir de las 20 horas de Colombia y 22 horas de Paraguay. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.